¿Cómo se hacen los nachos con queso? Ingredientes Un frasco chico de queso amarillo fundido Leche, la necesaria Media taza de chiles jalapeños Una taza de champiñones rebanados y lavados Un paquete de tostadas Preparación 1. Caliente el queso en la lumbre hasta que se derrita 2. Si queda muy espeso, agrégale un poco de leche 3. Pica los chiles y champiñones y agrégalos al queso 4. Acomoda las tostadas en un platón Y pon en el centro un plato hondo con el queso caliente Puedes acompañarlo con frijoles refritos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!